bienvenidas todas las personas que están acá si me ayudan a compartir el live les agradezco de todo corazón para llegar a más personas que a lo mejor así como ustedes también quieran aprender a preparar las donitas listo vamos hoy a preparar una receta de donitas que lleva dos leudantes lleva polvo para hornear y lleva levadura bueno esta cantidad de esta receta que les voy a dar es para 100 donitas de 4.5 centímetros lo que ya les estaba diciendo bueno para las que no me conocen y recién me están viendo hoy mi nombre es alexa parra cocinera y pastelera colombiana creadora del club online repostería sin secretos donde les compartimos muchas recetas deliciosas y que no fallan entonces bueno a partir de hoy voy a tratar de estar más activa en esta red social con los live todo depende de qué tanto que tan bien recibida sea y de qué tanto alcance tengamos con la ayuda de ustedes compartiendo invitando más gente a que no sigan bueno tomen papel y lápiz y vayan tomando nota de todas maneras para ésta necesitamos dos huevos dos huevos ya mismo los voy a esto era lo que me faltaba al estar miren ustedes esos dos huevos los van a colocar en un recipiente grande porque lo primero que vamos a hacer es batir esos dos huevos listo yo ya voy a bajar la cámara para que ustedes vean el procedimiento porque lo importante es que vean el procedimiento y no la cara mía entonces pero miren acá coloque los dos huevitos en un recipiente más grandecito que allí es donde voy a empezar a agregar todo dime disculpa si no se tiene la maquinita se pueden hacer al horno yo no le he llegado a hacer al horno pero hay personas que ya lo han hecho y me dicen que les ha funcionado bien pero el molde debe ser metálico listo metálico antiadherente debe ser metálico ya hicimos la prueba ahora días en un live en moldecito para hacer unas esferitas en molde de silicona y de verdad que tuvimos que batallar mucho para lograr media esfera porque no salió la esfera completa entonces si te recomiendo que sea metálico antiadherente porque finalmente pues las maquinitas hacen la función como de un horno como de un horno entonces si te van a salir yo no la he hecho hola anderson bienvenido pero ya tengo testimonios de personas que lo han hecho y les ha funcionado entonces si puedes intentarlo listo entonces dos huevos 210 gramos de azúcar azúcar blanca común una cucharada de esencia que puede ser esencia de vainilla por ejemplo a mí me gusta hacer una mezcla de un poquito de esencia de mantequilla y completo la cucharada con esencia de vainilla para darle un sabor diferente como se prepara con aceite entonces para que quede como con un poquito ese sabor a mantequilla que quede como más cremosito también me gusta mucho utilizar la esencia de arequipe o dulce de leche a mí me gusta también pueden trabajarlas así eso ya lo dejo como a gusto personal listo lo que sean estas esencias que tienen sabor cremoso como vainilla como nata arequipe mantequilla si ya las van a hacer de sabor fresa y todo eso ya tienen que empezar a jugar como con los colores dice hola mi Gina Ángela bienvenida mi niñas bienvenida gracias por estar por acá bueno dice 435 gramos de harina harina de trigo todo uso sin leudantes listo sin leudantes la normal la que se utiliza en todas las casas para hacer recetas 435 gramos de harina de trigo todo uso 30 gramos de polvo para hornear 30 gramos de polvo para hornear 10 gramos de levadura seca instantánea fíjense que sea instantánea no que sea hola mi juancho no que sea la pueden utilizar la activa si la seca activa pero recuerden que deben primero a activarla antes de agregarla allí listo para que tenga el resultado que queremos las donitas preferiblemente la instantánea que también es seca activa pero no necesita activarse antes de sino que va directo a los ingredientes entonces allí les dejo pues como esa ese dato 3 cuartos de cucharadita de sal o 6 gramos 3 cuartos de cucharadita de sal o 6 gramos 460 gramos de leche caliente recuerden que es en gramos todos los datos que les estoy dando es en gramos para que no se confundan así sea un líquido todo lo estandarizamos lo pasamos a gramos listo 150 gramos de aceite de canola o girasol 150 gramos de aceite de canola o girasol recuerden que debe ser un aceite que sea que no tenga olor que no tenga sabor los mejores son canola o girasol porque ya otro tipo de aceite vegetal si deja como ese regusto a grasa en la boca entonces preferiblemente estos dos cualquiera de estos dos canola o girasol 150 gramos listo bueno no necesitamos nada más ahí estamos entonces miren lo que vamos a hacer primero vamos a batir los huevos agregando poco a poco el azúcar en forma de lluvia como cuando vamos a hacer un bizcocho esponjoso listo con mucho gusto muñeca bueno vamos a empezar a batir miren acá lo que voy a hacer ya tengo los huevos espumosos no tienen que estar en punto de letra no tienen que tener un punto especial es simplemente que ellos se coloquen más pálidos se esponjen un poco y se integre el azúcar aquí no tenemos que llegar a un punto específico que no se caiga no es solamente que esté así miren más pálido si y aquí vamos a ir agregando poco a poco el la esencia listo listo miren vamos a colocar en la harina el polvo para hornear la colocamos acá y vamos a colocar los 10 gramos de levadura instantánea lo que hacemos es mezclar esto muy bien la esencia la pueden agregar en este punto donde yo la agregué o al final no pasa nada ay que se les olvidó la esencia en los huevos no pasa nada al final se la pueden agregar listo listo miren mezclo esto muy bien ustedes pueden tamizar la harina antes o igual como luego la vamos a pasar por el tamiz nuevamente para descartar los grumitos que se forman entonces no va a pasar nada si no lo hacen antes lo pueden hacer si si no lo hacen no va a pasar nada esto no tiene ningún misterio listo nuevamente mi batidora y aquí voy a agregar no sé si ven allí sí hola mi rafita bienvenida mi nata las veo todas por ahí gracias mis niñas por estar aquí les agradezco mucho si me ayudan a compartir y dar mucho amor al like bueno miren entonces vamos a agregar todo esto acá de golpe todo esto no les dé miedo y vamos a mover un poquito miren entonces movemos bien antes de prender la batidora para que no salga volando la harina por todos lados listo aquí si prendemos voy a cambiar las aspas porque estas son de un alambre muy finito y se me pueden reventar miren esto acá lo que se forma es como un arenado como seco entonces lo que tenemos que hacer es mezclar muy bien hasta que quede como una arenita miren es una mezcla seca como que el huevo se absorbe toda la harina o la harina se absorbe todo el huevo voy a ponerle las otras aspas recuerden la importancia de cuidar la herramienta estas son las que nos permiten mejorar las preparaciones entonces como siempre es buena cantidad este es muy delgadito se puede reventar por la fuerza entonces le coloque estas que son más resistentes entonces se nos dices que nos dices a ver entonces si si o Miren lo que yo voy a hacer aquí, en este momento ya puedo incorporar la sal. Yo no la agregué con la harina, ¿por qué? Porque la sal me inactiva la levadura, entonces siempre que vamos a trabajar levadura y sal, colocarla por un ladito o después en el procedimiento o al final, ¿listo? Yo la voy a agregar acá, mezclo, ya mi levadura quedó incorporada, ya no va a estar en contacto tan directo y llevo a calentar la leche. La leche debe estar caliente, casi a punto de hervor, no es tibia, es caliente, casi a punto de hervor, sin que llegue a hervir, pero muy caliente. Miren, disuelven bien los... tratan de disolver bien como los granulitos que estén más gruesos. Que quede así como en polvito, miren. ¿Sí ven? Obviamente con sus manos siempre muy muy limpias, recuerden que cada vez que van a empezar un procedimiento, cualquier receta que vayan a preparar, es que a preparación, tengan sus manos muy muy limpias. Listo, entonces esto lo voy a calentar a punto de hervor, la voy a llevar a mi estufa y ya vengo. A ver, la leo un ratito, para hacer la mezcla más esponjosa, por eso es única esta receta maravillosa, tan bella mi nata. Mi nata ya es experta haciendo las donitas. Para que se haga, le agrega levadura, si ya tiene polvo hornear, por favor, para que se le agrega. Muñeca, le cambia la textura y le cambia el sabor. La levadura te va a dar un sabor más parecido a la dona frita. No igual, pero sí se acerca más a ese sabor de la dona frita. Listo, y la textura es más suave. Tú las dejas por fuera dos, tres días y vas a ver que la textura sigue siendo suave. Cuando las hacen solo con polvo hornear, se resecan, se ponen duras. Muchas personas tienen dudas respecto a esta receta y de verdad que es muy sencilla. Esto no tiene ningún misterio. Eso sí, después, voy a mirar la leche. Después de que la leche entre en contacto con este arenadito que tenemos acá, tenemos que ser muy rápidas. Porque si no empieza a espesarse, espesarse por la acción de la levadura. Y lo que va a pasar es que se nos va a dificultar más pasarla por el tamiz. Pero no es imposible. Así se nos dificulta y nos tardemos más, pues la podemos pasar igual. Acuérdense que esto también lo pueden hacer a mano. Le abro como un campito acá. Y agrego de golpe toda la leche. Recuerden que está bien calientita. Mueve un poquito para que no vaya a salir volando cuando prenda la batidora. Y ahí sí, empiezo a batir. Listo, miren. Ahí ya integró la leche. Antes de que se enespese más, lo que hago es pasarla por el tamiz. ¿Listo? ¿Por qué hago esto? Porque como se nos formó unos granulitos que eran secos, entonces es probable que nos sigan ahí como esos granulitos. Entonces esto es para poderlos deshacer y descartar de que nos queden como esos tropezones de harina en la dona. ¿Listo? Miren que esto no tiene nada de complicado. Miren que la mezcla inicialmente es un poco más líquida. Pero a medida que pasa el tiempo, entre más nos tardamos se va a poner espesa. ¿Por qué? Porque la levadura empieza a hacer su efecto. Se empieza a aumentar el volumen la mezcla y a espesar. Aparte que mi tamiz tiene una, ¿cómo se dice? La malla es muy finita. Es más... A ver qué palabra es. Un poco más demorada la tamizada. Pero miren, miren que él pasa. Me escriben mucho, ay es que se espesó mucho y no pasa por el colador. Sí pasa, hay que tenerle paciencia. Y para que eso no pase es hacerla rápido. No dejarla como descansar mucho. ¿Qué estamos haciendo, muñeca? Estamos haciendo donitas. Estamos haciendo la mezcla para donitas de máquina. El aceite. El aceite ya se lo vamos a agregar. Se lo podemos agregar antes o después. Lo mismo. No pasa nada. La idea es que el aceite sea al final. Al final. Puedes agregarle el aceite. Después de pasarla por el tamiz o antes, no pasa nada. Si se lo agregas antes te va a quedar un poquito más fluida, mucho más fácil de pasar, diría yo. Ya es lo único que falta por integrarla y va al final. Entonces la idea es hacerla rápido. Muy rápido para no tener dificultades. Miren, aquí ya pasó toda la mezcla y miren que no tuvimos dificultad. ¿Por qué? Porque lo hicimos rápido. Limpiamos bien todo lo que queda acá por fuera. Que no se desperdicie nada. Ya pasé bien esto por el tamiz. Limpió bien, que no me quede nada allí. Listo. Y agrego el aceite. Miren. Acuérdense que el aceite lo pueden agregar antes o después de pasarlo por el colador. No pasa absolutamente nada. La idea es que vaya al final. ¿Por qué? Si yo agrego el aceite antes, con los huevos, como hacen normalmente las recetas de Donitas. Al agregar la harina, la harina se impermeabiliza, ¿sí? El aceite la impermeabiliza, lo que no deja que se absorba bien como esa humedad de la leche. Entonces, por eso es que las Donitas quedan secas, no quedan como húmedas, esponjosas. Lo que hago yo al agregar la leche caliente antes de todo, es que se le da una precocción a la harina, lo que la hace más suave. Y ella se absorbe bien la leche y queda una donita húmeda. Mami, estoy en clase. Dios. Dios te bendiga, mi amor. Queda una donita húmeda. Y agrego el aceite al final. Ahí ya yo sí necesito que se impermeabilice esta mezcla. Y me quede como cubierta de aceite para que al colocarla en la donita se dé buena estructura y se dore bien. Y queden bien consistentes la parte de afuera. Y eso me le da esa sensación como de donita frita. Es por eso. Entonces, en ese sentido, ya saben por qué el orden, por qué la técnica es así y no de otra manera. Bueno, para ayudarle un poquito, si no es que no quiero meter la máquina acá para que no huele aceite para todos lados. Voy a hacerle así con la mano. Este aceite como que me recubre la mezcla y luego quedan crocanticas por fuera, esponjosas por dentro. Y al otro día no están duras, al otro día están blanditas. Miren que la mezcla ya empieza a ser más espesa. ¿Sí ven? Es una mezcla y a medida que pasa el tiempo va a ser mucho más espesa. Lo mejor es en una jarrita de estas que tengan esta puntita así. La paso acá poco a poco y la voy envasando. Porque por el embudo, a medida que se va espesando, sí pasa, pero se tarda más. Tiene que estar uno con el palito, empuje, empuje allí. Entonces, pues es mejor como facilitarnos la vida, ¿cierto? Entonces, miren, miren que esta mezcla ya está más espesa. Yo lo que hago es colocarla acá, miren lo fácil que es. Y vamos a colocar dos tercios de la capacidad que tiene el dosificador. Porque si lo llenamos, esto a medida que se van horneando las donitas, mientras está en reposo, esto empieza a crecer, a leudarse por la levadura. Entonces, se nos va a derramar. Entonces, lo dejamos así, miren, la mitad o dos terceras partes. Y el orificio debe ser de... Ah, no sé, ahí no se ve. A ver, ahí. Debe ser un orificio de unos ocho milímetros, siete, ocho milímetros, grandecito, grandecito. Miren. La maquinita debe estarse calentando por lo menos unos cinco minutos. Buenas tardes, bienvenida, o bienvenido. Lo que hago es una servilleta de estas de papel que utilizamos en la cocina, la impregnamos de aceite. Y lo que le vamos a hacer a la máquina es esto. Miren, la impregnamos bien. Debe quedar bien impregnadita. Esto solo se hace la primera vez. ¿Listo? En la primera tanda de donitas. Ya después ellas no se van a pegar. Incluso la primera tanda tiende a quedar un poquito diferente. Y ya después ellas empiezan a salir perfectas. Porque mientras se calienta, mientras se... La mezcla como que se acopla, digo yo. Miren, esto solo se hace la primera vez. Engrasan bien. Luego pasan nuevamente como para retirar el exceso. Miren, tanto en la parte de abajo como encima. ¿Listo? Recuerden que esto es un molde. Y la mezcla crece y choca con la parte de encima. Entonces todo debe estar bien engrasadito. ¿Listo? Bueno, miremos. Creo que allí ya quedó bien. Vuelvo y le paso. Yo siempre la impregno bien y le paso nuevamente la servilletita como por retirar el exceso. ¿Listo? ¿Listo? Lo que hago es conectarla y mientras yo termino de envasar, de organizar, acá la dejamos calentar 4 o 5 minutos. Ella empieza a echar humo. Ella se calienta muy bien. Y generalmente alumbran estos bombillitos. Pasa de rojo a verde. ¿Listo? Ahí ya se da una cuenta que la máquina está lista. ¿Cuántas donitas salen con esa receta? Aproximadamente de 90 a 100 donitas de 4.5 centímetros. Esta maquinita es pequeña. Es de un molde pequeño de 4.5. Si lo haces en una más grande te van a salir aproximadamente 70. Dice, cuando preparo las donitas con la receta que viene en la máquina, las donas quedan lindas doradas por un lado y por el otro. Sí, mi muñeca. Pasa lo mismo. Yo les voy a decir por qué pasa eso. Miren, cuando ustedes ponen una mezcla sobre una superficie caliente, ella sella y se dora, pero la parte de arriba tiene que vencer la gravedad. ¿Sí? Entonces crece. Ella tiene que crecer lo suficiente para que haga, llegue a la parte de arriba y haga buena presión y quede doradita. Con esta receta a veces salen perfectas, otras veces salen pálidas. ¿Por qué? Porque le colocamos poquita mezcla al molde o porque de pronto la levadura no tiene buena... Su principio activo ya no está tan activo porque la tenemos mal almacenada, ya se está venciendo. Entonces siempre tenemos que asegurarnos que los ingredientes estén muy frescos, que esté buena nuestra levadura y que el moldecito lo llenemos bien, que no nos dé miedo. Lo llevamos bien hasta el bordecito para que cuando ella crezca, crezca lo suficiente, que alcance a tocar esa parte de arriba y se doren bien, haga como fuercita la parte de arriba. Si no, con cualquier máquina que tú hagas o con cualquier receta que tú hagas las donitas, te va a pasar lo mismo. Pero es por eso, por falta de mezcla en la máquina, porque de pronto el leudante que tiene no fue lo suficientemente fuerte para inflar tu mezcla y eso hace que te queden pálidas. Alexa, con esta levadura queda con sabor a donas fritas muy parecido, no igual, pero sí se acerca más al sabor de las donas fritas. Miren, acá ya se encendió el bombillito, ya está haciendo humo, ya sale humo en mi máquina, la voy a dejar otro poquitito más, que se caliente más y empezamos a colocar la mezcla. Otra ventaja del aceite al final es que estos dosificadores no quedan con mezcla. Al tener tanta cantidad de aceite, cuando ya están agregando la última parte, los ponen boca abajo y escurren bien y les queda limpio. No se desperdicia mezcla. Con mucho gusto, mi muñeca. Dice, es deliciosa, háganla así, Rafita ya la he hecho, queda deliciosa la receta. Bueno, miren, coloquemos acá, no sé, ahí alcanzan a ver, sí. Entonces voy a colocar, miren que llevo, no sé si ahí alcanzan a ver bien o bajo un poquito más la... Ya sí, creo que así ven mejor. Miren, colocan la mezcla bien hasta el borde, no les dé miedo, incluso quedan como un poquito sobresalientes, no les dé miedo llevarla hasta el borde. Estas primeras van a ver la diferencia de la primera tanda allá la segunda, tercera, cuarta, cambia un poco. Es como cuando uno hace una carne en un teflón, la primera se pega y las otras ya salen bien, lo mismo. Cierro la maquinita y la dejo aproximadamente 3 minutos, 3 a 4 minutos, ¿listo? Miren, es preferible que se les salga un poquito de mezcla del molde y luego se pulen con una tijera a que queden así bajitas. Voy a abrirla, pasaron más de 3 minutos. Miren, miren, se me salió un poquito la mezcla, pero no pasa nada, ya les voy a mostrar. Con una cucharita de silicona o una espátula, ustedes van a retirarla. No utilicen palito, no utilicen nada metálico, que por eso es que a ustedes después, miren, miren por el otro lado. ¿Vieron cómo quedan? Casi, casi que perfectas. Ya, ustedes, yo corro un poquito esto para allá. Después dicen, ay, porque antes mis donitas me salían y ahora no me salen porque dañan la máquina. La rayan con el palito este de madera o con piezas metálicas. Entonces, consíganse su espatulito, su cucharita de silicona. Miren, ¿yo qué hago con esto? Miren, este es el lado que queda abajo y este es el lado de encima. Miren que queda casi, casi perfecta. ¿Qué hago con esto? Espérenla, retiro para que no se me vayan a quemar y ya les muestro. Otra cosa, cuando, ya les voy a mostrar. Es que me da cosita que se me... Retiremosla así en bloque, ya les muestro. Otra cosa, cuando las coloquen sobre la rejilla, coloquenlas así, con la parte blanquita encima. Porque si ustedes colocan esta parte, que es la blanquita, la que queda en la parte de arriba, hacia abajo, para que se les vea bonita, como esto todavía está caliente y está más blandita, por este lado se les va a bajar. Mientras que si ustedes la apoyan sobre la parte que está más firme, esta parte no se les va a aplastar por el peso, ¿listo? Entonces, no les dé miedo dejarla así, que si llegó alguien y se las vio por ese lado así, feita, no, es que por el otro lado quedan así. Y es muy normal. El que diga que no, que la dona le sale perfecta, perfecta por lado y lado, les está mintiendo porque no es lo normal. ¿Qué pasa? Sí salen unas perfectas por lado y lado, pero no todas. Es una que otra. Miren, por ejemplo, esta. Esta salió más blanquita, ¿vieron? Pero miren, a ver, que aquí se ve mejor. Miren que son gorditas. Ahorita partimos una para que vean. Miren. Y ya les voy a mostrar lo que ustedes van a hacer. Esperen, traigo un platito. Lo que ustedes van a hacer con esto es agarrar una tijera y se la cortan. Miren que no pasa nada. Se la cortan. Y les queda la donita perfecta. Esperen, pongamos otro poquito acá de mezcla. Miren cómo ha crecido este. Miren ya cómo va. Estaba por acá, miren cómo va. Entonces, esto es algo que tienen que hacer muy rápido. Muy rápido. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan reposar mucho la masa, se les va a empezar a salir de allí del dosificador. Yo a veces como que me tengo tanta confianza que me paso de la cantidad. Bien hasta el borde. Ustedes la llenan bien hasta el bordito y listo. Y ella ahí les va a quedar bien. De pronto a este le faltó un poquitito. Sí, la parte pálida, exacto. Cuando las van a decorar, la parte pálida es por donde van a decorar. Entonces, si ustedes la guardan en una bolsita, esta es la parte que se queda viendo y esta parte no se queda viendo. Entonces, no hay que mortificarse por eso. Esa es la parte que se decora. Miren que no lleva mucho tiempo hacerla, no tiene nada de misterio. Es simplemente cositas básicas como dejar calentar bien la maquinita, engrasarla en la primera tanda, llenar bien el moldecito sin miedo. Si queremos hacer solo una pequeña cantidad de unas... Este tipo de recetas no nos sirve. Puedes dividir la receta en tres. Miren, les voy a dar las cantidades porque ya hace rato se las estoy queriendo dar y nada. Y puedes dividir la receta en tres. O sea, en lugar de preparar 70 gramos de azúcar, 210 gramos de azúcar, prepara 70. O sea, empiezas a dividir cada ingrediente, lo divides por tres y eso es lo que vas a utilizar. Y utilizas, trabajas con un huevo, con 30 gramos de huevo batido. ¿Sí? Hay personas que le agregan el huevito entero, hablando pues de un huevito mediano, no muy grande, y les ha salido bien. Entonces les voy a dictar, miren, la receta, esta receta para aproximadamente 100 donitas. Listo. Miren. Miren que no requiero darle vuelta. Miren que salen bien por encima y bien por debajo. ¿Ven? No requiero darle vuelta. Las estoy dejando tres minutos. Antes las dejaba cuatro minutos, pero como que a medida que la máquina agarra confianza, calienta más. Entonces, y uno también se va agarrando confianza, ya va agarrándole como la medida, el tiempo, todo. Miren. Esta fue la más feita, miren cómo salió por encima, y miren cómo sale por debajo. Y miren cómo son de gorditas. Miren. Entonces no les dé miedo. Miren que la mezcla se empieza a colocar un poco más espumosa, y ahí empiezan ellas a quedar como mejor. Más doraditas, más gorditas. Miren. Miremos. Ocho y cinco, o seis, siete, ocho. A las y ocho, o a las y nueve. Tengo que estarles mirando el tiempo. Yo estoy empezando con este emprendimiento, y me gusta aprender más, y mi muñeca, y es muy buen emprendimiento. Bueno, empecemos con los ingredientes. Les apunten pues, dos huevos medianos, o que su peso, el contenido sin cáscara, no supere los 55 gramos. ¿Listo? Dos huevos medianos. De repostería. Los que siempre usamos son huevos de 50, 55 gramos sin cáscara, el contenido. 210 gramos de azúcar blanca común, la que utilizamos en casa normalmente. 210 gramos de azúcar blanca común. Una cucharada de esencia, que puede ser vainilla, puede ser, por ejemplo, a mí me gusta hacer mezcla de vainilla, con un poquito de esencia de mantequilla, para darle un sabor, como trabajamos con aceite, para darle un sabor como más cremoso. Puede ser esencia de nata, esencia de leche condensada, un sabor que sea así como cremoso. ¿Cuál es la cucharada? La de 15 ml. 15 ml. Recuerden, cucharadas son 15 ml. ¿Listo? 435 gramos de harina todo uso, harina común, harina de trigo, sin leudante. No se puede preparar y guardar la mezcla en la nevera. No, mi muñeca. No se te daña por la levadura. Hay que usarla en el momento, sí. Bueno, 435 gramos de harina de trigo todo uso, sin leudantes, harina común. 30 gramos, ay, ¿a qué hora dije yo que la sacaba? Me falta como un minuto, creo. 30 gramos de polvo para hornear. 30 gramos de polvo para hornear. Ahorita partimos una de estas para que vean. 10 gramos de levadura seca instantánea preferiblemente. Abramos acá. Miren, acá queda una pegadita. Cuando esto pasa me encanta porque quiere decir que están bien gorditas, tocaron bien la parte de arriba. Miren, miren que no necesitan darle vuelta. Miren que a medida que pasa el tiempo la mezcla, miren, si ven que están más gorditas, la mezcla como ya empieza a esponjarse, miren, van a quedar más gorditas. Pero yo no les recomiendo que le den reposo antes, porque con el reposo que tiene, mientras se calienta la máquina y terminamos de envasar, es suficiente. Si ustedes le dan demasiado reposo, miren ya cómo van quedando. Si ustedes le dan demasiado reposo, ya les empieza a quedar como muy llenas de huecos por dentro, mucho aire. Entonces, el reposo que le den mientras van alistando todo. Nos quedamos en los 10 gramos de levadura seca instantánea, preferiblemente. Si no es la instantánea, recuerden activarla en 100 ml de leche, que van a, en 100 gramos, en 100 gramos de leche que salen de la receta. Sacan los 100, la activan con un poquito de azúcar y de harina que tengan de la misma receta, sacan de la misma receta, pero esa leche donde la activan no puede estar caliente, es tibiecita nomás. ¿Listo? 36 grados centígrados. ¿Listo? Y ya en el momento en que van a incorporar la leche, pues agregan también su levadura activa allí. ¿Faltó la cantidad de aceite? Sí. Aceites son 150 gramos, que debe ser canola o girasol, acuérdense que un aceite que no tenga ni olor, ni sabor a grasa vegetal. ¿Listo? Como el canola o el girasol. Y 460 gramos de leche caliente. Miren, miren que ya está más espesa y más esponjosa, miren. ¿Ven? Entonces no se asusten por eso, que es normal. Eso les va a pasar a todas, ¿por qué? Por la levadura. Miren. Ya no es tan líquida, ya es más espesa. Miren, miren, miren cómo es. Está crocante por fuera, miren, está crocantita, pero por dentro están esponjositas. Miren. Es que se ve como borroso, siempre se me ve borroso cuando les quiero mostrar la esponjosidad de las donas. Es una amiguita, miren, finita, esponjosa, y a mí me saben así como a los snackis, ¿es que se llaman, amor, esos de caramelo? Sí. Snackis. Acá en Colombia llaman snackis, que son como chitos de caramelo. Si ustedes, una máquina no les calienta lo suficiente, y por más que ustedes la dejen ahí conectada, y por más que preparen la receta no les funciona, ya es la máquina que salió mala, y tienen que reclamar. Porque hay chicas que me han escrito que me dicen que no les crece, y es la receta, y según lo que ellas me dicen es que la máquina no está calentando lo suficiente, porque esta masa de por sí sola crece mucho, con las proporciones que tiene de levadura, entonces si no les calienta bien la máquina, es porque está mala, está descompuesta, porque en todas las maquinitas te va a salir bien si calientan lo que tienen que calentar. Bueno, miren, en esta, yo entrego así, porque son como para que emprendan, para negocios, lo que sea, y entrego 80 donas, eso es lo mínimo que hago siempre, entonces, no se compliquen, si ustedes van a ofrecer, aquí le colocan el adhesivo de ustedes con sus datos, lo que sea, si es para negocios que quieren que crecer, y que les pidan de más lugares, que queden sus datos, yo empaco en eso, no es un recipiente adornado, decorado, nada, ya cuando son decoraditas, que para el día de la madre, y todo esto, si hago brocheticas de tres bonitas, bien decoraditas, por ahí en mis redes sociales van a verlas como son, por ahí están publicadas, pero es así, sin tanto compliquen, así caben 24, aquí coloco otras 6, y quedan 30, cierran y listo, esto no tiene ciencia, colocan un adhesivo acá, y ustedes ofrecen esto así, para negocios, esto debe estar frío, frío antes de ustedes colocarlas en estas bandejitas, listo, para que no agarren el sabor de, al plástico, o del material con el que se hace esto, listo, todas estas ya saben, que las que salieron así, toca hacerles cortar, con la tijerita, se le quita el exceso, y no pasa nada, es preferible que le salga un poquito, miren, corta uno y no pasa absolutamente nada, es preferible que se salga un poquito, a que queden palias por un lado, que queden bajitas, es preferible que se salga ese poquitito, igual uno le va agarrando como la confianza, y ya van a salir cada vez mejor, lo de la máquina, ¿cómo la van a limpiar? después de que esté bien fría, bien fría, con estas mismas servilletas, con estas servilletas que usamos en la cocina, vamos a quitarle el exceso de aceite, la limpiamos muy bien por todos lados, listo, después de que le quitamos el exceso, con un pañito de esto suavecito, impregnado con agüita, y el jabón de la, de lavar la losa, lo pasamos bien por todos lados, vamos y lo lavamos, y volvemos y pasamos unas tres o cuatro veces, hasta que retiremos el exceso de jabón, y listo, la dejamos allí, que se seque, o le pasamos la servilletica, para quitarle como el exceso de humedad, y listo, y cada que la vayan a usar, lo mismo, la impregnan con aceite, en la primera tanda, no tienen que repetirlo más veces, solo en la primera tanda, la impregnan bien con aceite, retiran el exceso con la misma servilletita, la prenden, la dejan calentar unos cinco minutos, y empiezan a colocar su mezcla, eso es todo, pero déjenla enfriar, porque si la empiezan a limpiar, estando caliente, empieza a dañarse el teflón, a cómo se pueden vender así, sin decorar, yo las vendo a 40 mil colombianos, las 80, las 80 donitas, y gracias a todos los que me acompañaron, les mando un abrazo, un abrazo muy fuerte, y por ahí nos estamos viendo, estén muy atentos, en todas mis redes sociales, que yo por ahí les estoy publicando, cada que haga un live, el tema, incluso a veces les mando la lista, de ingredientes con anticipación, por si las quieren preparar conmigo, y únanse al canal de Telegram y al de WhatsApp, que allí es donde siempre pongo lo de los live, de hecho hoy, ah sí, hoy sí lo publiqué, tempranito, pero lo publiqué, entonces bendiciones, muchas gracias por haberme acompañado, nos vemos en una próxima.